15 días hasta que tengamos que enviar la tarjeta de visita, lo que tú digas gato Vamos a hacer un día más Total, van a ser días de quedar con la gente y punto, Futaba o Takemi O... o nadie más, eh O... podemos entonces hacerlo del chiquillo, pero no hablamos con Futaba Creo que podemos empezar el enlace social del chiquillo ese Del rey de los jugadores Por favor voy a cargar nada, nunca Haber votado mejor, la culpa es de la sociedad Voy a empezar el enlace social este Hay que tener los enlaces sociales Nada, aquí nos comprometemos a nuestras decisiones Y nuestras decisiones, no saber qué decir cuando nos preguntan cosas ¡Ajá! Pero hay muñeco nuevo El juego, el... del Garfio El premio ahora mismo es... Un hombre de oveja... Descarriada, sí, esto es del juego este de Catherine 300 yenes, sigue siendo carísimo, pero venga Lo importante es... Pillar una oveja, hombre Es de Catherine, es la misma compañía Este es el momento crítico, ¡con cuidado! ¡Neeh! Me siento estafado, ahora que tenemos dinero me lo quieren robar No podemos tener cuartos No podemos tener cuartos Esta es la buena, lo siento en los huesos Venga Ahora, ¿cuándo? ¡Una, dos y tres! Quiero oveja, hombre humano, no No, voy a dejarlo hasta que consiga la hombre oveja La tercera es la bala vencida, definitivamente ¡Vamos, oveja! Te quiero por algún motivo que no sé No he jugado en realidad al Catherine Pero es que los juegos de puzzle así, del estilo... No me súper emocionaba Pero, ¿quieres agarrar la cosa? Esto está trucado Que venga el encargado Por amor de Dios Chiquillo, dame chetos para... El juego este Ay, por cierto Cuando empiecen el enlace social del chiquillo ¿Me obligarán a ir a Mementos? Preguntas Sin respuesta Hasta dentro de un minuto Que hable con el chiquillo Oye, esto ya está un poco feo Me siento estafado Si lo pienso muy fuerte A lo mejor no No lo he deseado con suficiente fuerza Vamos Estúpido gato Deja de decirme lo que tengo que hacer Deberías rendirte por hoy Vete a casa y relájate un poco Que te den gato Déjame estresarme y obsesionarme con el puñetero hombre oveja Podría estar en mi habitación y no lo está Chiquillo Quítate la gorra, por favor Si realmente quieres que te enseñe cómo jugar Preséntame a los ladrones fantasma Con las habilidades de disparo de este crío Deberíamos ser capaces de hacer algo con ese tío que usa chetos Deberíamos darle pruebas de que conocemos a los ladrones fantasma Discutamos esto con Futaba Puede que tenga una buena idea Voy a ir con Futaba Ah, pero es que la doctora Creo que tengo que hablar con Futaba antes Dejarme un... Mierda, no quería ir al lático Perdón Disculpar por reuniros a todos aquí Pero es que le he dado el botón que no era Y os he llamado a todos en el móvil Y os he dicho Vamos a quedar en mi casa Pero en realidad era mentira Quiero hablar con Futaba afuera Y luego ya quedar O con Futaba O con la doctora Pero creo que tengo que hablar Futaba Encontraste al rey Sin sorpresas Sí Elvis en persona Lo sabía Seguía vivo Y se ha ido a Japón ¿Quién lo iba a decir? Así que te dijo Cómo acabar con el tío que usa chetos Efectivamente Me dijo que había que hacer un movimiento sexy de cadera Y ponerse el peinado Con muchísima gomina Lo va a hacer con una condición Quiere que le presentemos a los ladrones fantasma Pensaba que ya habíamos hablado de esto No podemos revelarnos a nosotros mismos Sin embargo Ahí es donde entras tú Tal vez podamos Tal vez puedas Hackear El servidor del GoonAbout Y hacer algo Pero nos No seríamos capaces de contactar con él de esa forma Podríamos enviarle una tarjeta de visita ¿No? Pregúntale a Kechi Si puedes enviarla o no Se ve que no depende de nosotros ahora O deja pruebas de tus Hackeos Deja pruebas de tu hackeo Aunque no sé cómo lo va a poder comprobar Pero bueno No será fácil Pero ¿Realmente se lo va a creer? Ok Escribir una tarjeta de visita Diciendo que vamos a robar La página web Del GoonAbout La gente nos va a tomar por tontos Va a decir en qué estamos Malgastando nuestro tiempo Y la gente ya se burla de nosotros Después de eso Después de eso Tendrás que dejar pruebas De que los ratones fantasmas La han hackearon El rey no tendrá más remedio Que Creer que realmente fuimos nosotros Uh, eso suena divertido Pondré nuestro logo En En la página principal Perfecto Vamos a ver al rey Ah, entonces podemos ver al rey hoy Ya directamente Buen hackeo Rápido Eficiente Oh Y ¿Qué haremos? Te lo haremos saber antes de hablar con él Así que espera A nuestra Señal para empezar a hackear Sabes que hackear No es una cosa que lleve 5 minutos Morgana, ¿verdad? ¿Nadie? Ok Muy bien Puedes contar conmigo Sí No te veo yendo Corriendo a tu ordenador Pero Pero vale Sí que podemos hablar con el rey Entonces Esto ha sido Un poco inútil Ha sido un Un paso previo Que había que dar Entonces sí que hay que Voy a ir a intentar Desbloquear los enlaces sociales Que no estén desbloqueados Maldita sea Y Dame la oveja Mierda Estúpido gato No se lo cree No No Estaba despistado La tarjeta de visita falsa Ya está lista para usar ¿Cuándo la hemos hecho? ¿De camino en el metro? Va a ser así En la tarjeta Como las del principio Como la de Kamosida Y con un 6 y con un 4 La cara de tu retrato Ala Te vamos a robar Deberíamos pedirle Deberíamos pedirle a Futaba Que empiece con el hackeo Ya tenía que haber empezado Hace un rato Sí Estoy lista cuando sea Adelante Estaré bien Déjamelo a mí Ok Estoy hackeando ahora ¿Hago un progreso con la de un fantasma? Ponte la gorra derecha Por favor Y por dios No te remangues los pantalones Queda súper paleto ¿Una tarjeta de visita? ¡Oh! ¡Oh! Hay algo escrito en ella Sí Efectivamente Hay algo escrito en la tarjeta Así es como funcionan Las tarjetas Ahora ¿Puedes leerlo? Gracias por tu apoyo Por favor Ayuda a ellos Ayuda a la gente Que lo necesite Y lo de hackear La página web Es la parte importante Decirme que lo habéis puesto Esto es una promesa Para ti De parte de los ladrones fantasma Vamos a ponerte un mensaje secreto Justo para ti En la página oficial Vamos a ponerte Un mensaje secreto Solamente para ti En el En la página web oficial Del juego ¿Es esto en serio? Quiero decir Probablemente puedas comprar Una de estas tarjetas En la tienda ¿Página web oficial De Gunabout? Wow La marca de los ladrones fantasma Han hackeado La página Justo como hicieron Con la página De Medjet Lo que quiere decir Que eres capaz De contactar Con los auténticos ladrones fantasma No puede ser ¿Cómo lo haces? Pues Con mucha fuerza De voluntad Y comiéndome Todas las verduras Estamos en ello Ahora podemos hacerlo De verdad No es solamente Mentira No solo postureo A través de un Intercambio secreto A través De un foro No No le deis más tráfico A la página web De mi cima Por dios Que luego el poder Se le sube a la cabeza Puede ser photoshop Efectivamente A través De un intercambio secreto Y tenemos que hacer Además un apretón De manos secreto También Y es muy ridículo Te lo enseñaría Pero no tenemos tiempo Tú enséñame A disparar Oh, eso es tan guay Así que prefieren Permanecer en animato Wow, no me puedo creer Que me hayan enviado Un mensaje En realidad no esperaba Mucho de ti Pero Poyeces San Importante Pero en realidad Eres bastante guay Desearía poder hablar Con ellos O algo Pero cumpliste Con tu parte del trato Así que te enseñaré Cómo disparar Cuando Les detengas Su movimiento Tienes que Disparar A su punto débil De inmediato Deberías ser capaz De hacerle mucho daño Al tío Que hace trampas De esta forma Pero hace trampas ¿Por qué no puede tener Un cheto De invulnerabilidad? ¿Por qué no puede tener Un cheto Que le impida Ser detenido? Que evite Que le estuneen ¿Y por qué me sigue Mirando por encima Del hombro El protagonista Del cuatro? Más importante Todavía Me desconcentra No puedo hacerlo Me puede la presión Vamos a comenzar Venga Tienes que apuntar Ya Me lo dicen mucho En las peleas No, no, no Solamente estás deteniéndoles Haciendo eso No es lo que se supone Que teníamos que hacer Las normas Son confusas No, así no Te lo estás tomando En serio Tienes que centarte En tu segundo disparo Me ha recordado La voz de Chiquillo A la voz de la Harl De Disgaea No es el mismo La misma En realidad Es Casi como si fuera Una persona distinta Cuando está cabreado Sus instrucciones Son precisas Pero también son Espartanas El rey está Hiciendo un montón De palabrotas Hoy No ha dicho ninguna Que yo la haya visto Ha sido bastante educado Es lo que ocurre Cuando se alía Con otro jugador Y por lo que todo el mundo Le mira desde la distancia Muy bien Parece como que Más o menos Le pillas Le has pillado Un poco el truco Creo que ahora Serás capaz De acabar con ese Tramposo ahora Tengo un mal hábito De Decir palabrotas Cuando me Me cito Cuando me Si Pero no recuerdo Que hayas dicho En realidad ninguna Vamos a comenzar Venga tienes que apuntar No 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 Solamente estás Deteniéndoles Haciendo eso Aj No No así Te lo estás tomando En serio Tienes que centrarte En tu segundo Disparo No ha dicho Ninguna palabrota Lo siento Pero creo que tienes Mucho potencial Más que La mayoría De la gente Si quieres Puedo enseñarte Unos cuantos Movimientos Más También Tengo La tarjeta Perdón La Enlace en la manga Definitivo Así que dime más A los radones Fatama Somos nosotros Venga ya Vamos a desvelarlo Somos nosotros Total todo el mundo Lo sabe Es un trato Déjamelo a mí O depende De cuáles Seas en la manga Y como se utilizan Trampas en un arcade Depende Me da SP He hecho un trato Con Shinya ¿Te llamas Shinya? Adiós La SAE ¿Con qué te pasabas El tiempo jugando Los arcade? No te da vergüenza Por amor de Dios ¿A dónde vamos a llegar? Madre mía Según las Según las Según las declaraciones Parece que tu habilidad Al manejar un arma Es bastante impresionante O Fuiste autodidacta O tenías Un entrenador Muy capaz A tu lado ¿Dónde aprendiste Cómo manejar un arma? No lo sé ¿Por qué no ha salido Esta de discusión Cuando fuimos con el tío Que me hacía Las customizaciones De las armas? Bla 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 Tienes la arcana De la torre Bien por ti Así pues En las recreativas Copón Porque efectivamente La culpa De todos los De todos los Sucesos violentos Con armas Son culpa De los videojuegos Definitivamente Ahora podemos hacer Un disparo especial Que me permite Utilizar Todas las balas Que tenga En un solo enemigo Es un disparo especial Básicamente Que está cheto Y va a venir bien Bastante bien Y lo usaremos Para derrotar Al tío de los chetos Aunque no tenga Ningún sentido Y aparte Nos vendrá bien Para el resto De combates Es más temprano Que normalmente hoy Tengo que irme Nos vemos Más tarde Seguro que solo Tiene algo que ver Con su enlace social No es que lo vaya A completar Uh me da amabilidad Guay Interactuar con Shinya Me da amabilidad Por algún motivo Que realmente No he leído Muy bien Me da la misma Amabilidad Que mi planta Buen trabajo Planta 2 Pero la planta Es mejor La planta mola más Seamos honestos El chiquillo me da amabilidad Es una buena cosa Que recordar Todo el cargado Todas las balas Buena pregunta No me acuerdo Ya lo veremos Habrá Hay que usarlo Obligado Contra el Tío ese De los chetos He oído Que ha habido Otro Ataque mental Esta vez El ejecutivo De una compañía Otra vez Desde Okumura Ha habido tantos Los lazos fantasmas Están pasando Realmente Se están viendo Se están Dejando llevar Por su popularidad Va a hacer la policía Algo al respecto Ponía cargador Vale ¿Cuánto es el cargador Exactamente? No sé Sojiro No tengo suficiente Lo que quiera ser De enlace social Para ti A que no Efectivamente Tenía que subir Una habilidad Pero no recuerdo Cual El político Está completado Pitonisa O reportera Quieren quedar Mishima Después de mil años Por algún motivo Quiere su nivel 10 Lo cual Es un hueco Que nos podemos dejar En el Inventario De personas Pero no Porque lo tiene El elefante Y el elefante Es importante Reportera Pitonisa O Mishima Mishima Venga vamos Estás en la De la electrónica ¿Por qué vienes aquí ahora? ¿Qué haces aquí en medio de la noche? Si está todo cerrado Voy a comprar refrescos Ahora vengo Para dejarte esperando Nada más No por nada Creo que era esta La máquina buena Ajá Mishima Pero que no se repita Vamos a quedar contigo Y definitivamente No se va a repetir Porque es la última vez Uuu Nuevo Es bebida misteriosa No aparecen los ingredientes Recupera el 30% De SP A un aliado Pero baja Todas las estadísticas Merece la pena Y porque no puedo Comprar más O sea Bebida no estaba ahí Antes Vale mucho Pero es SP Protagonista del 4 Deja de vigilarme Maldita sea Sea posible No te preocupes No lo hacía No le dije Ni las palabras De vosotros A esos Estúpidos polis ¿De qué estás hablando? Ah En el colegio Hace tiempo ya De eso Así que hiciste La petición Que te pedí Gracias Sí Muchas Por algún motivo No puedo olvidar Lo que Akiyama Kun Me dijo Por cierto Quería hablar contigo Sobre algo Estás libre Eh Ea Siento que Mi vínculo con Mishima Podría Mejorar pronto Podría estar buscando Imágenes Podría estar buscando Fotos de Spiderman Con la reportera Ahora mismo Pero Aquí estamos ¿Qué vas a hacer? Vas a quedar con Mishima Qué remedio Solo quiero relajarme Un poco Vamos al parque Vamos al parque De nivel 10 Sospechoso ¿Sabes? He estado pensando Sobre lo que Akiyama Kun Me dijo Ya me lo dijiste Antes ¿Cómo he cambiado? Su enlace social De nivel 10 Para ser como ¡Uh! He cambiado Ahora de verdad Soy importante Tío Ya tuvimos Esta escena En este mismo parque Antes Por algún motivo No pude No pude llegar a Huir Cuando Le salvé Digamos que Como que no Sí Que no pudo Salir huyendo Así que He estado pensando En por qué Ha podido ser eso ¿Has encontrado Tu respuesta? ¿Estabas Congelado De miedo? ¿Qué estabas Congelado De miedo? ¿Qué? Bueno, eso también Pero no es A lo que me refería Honestamente Estaba bastante desesperado En ese momento Así que No recuerdo Mucho Honestamente Estaba bastante Desesperado En ese momento Así que No recuerdo Mucho Pero En lo profundo De mi cabeza En mi cabeza En el subconsciente Estaba pensando ¿En qué harías tú En esa situación? Con polleces Y la respuesta Es como siempre No hacer nada Y quedarte en el sitio Más o menos Ausente Quiero decir Tú te pones A ti mismo En riesgo Para detener a Kamoshida Y probablemente A otros villanos También Honestamente Ya te hemos confirmado Que somos ladrones fantasmas Sí, somos ladrones fantasmas Dejémoslo Así que Pensaba que Tenía que haber Algo que yo podía hacer Eso es Ha sido muy atrevido Pero Tenías miedo Así que Me seguiré metiendo Contigo Hasta el último momento Que lo sepas Es nivel 10 No se puede fastidiar Al nivel 10 Honestamente En este juego Creo que no se pueden Fastidiar los enlaces sociales Lo cual le quita Bastante profundidad A esta parte del juego Quiero fastidiar Mis enlaces sociales Es entretenido Besémosle En el nivel 3 A la gente Siempre mola Pero tenías miedo ¿Por qué me das puntos? Si es tu nivel 10 Es tu nivel 10 ¿Verdad? ¿Quién no lo tendría? El miedo Es el auténtico jefe final No es la muerte Ya acabamos con ella En uno de los juegos Bueno Acabamos Encerramos Sacrificio ¿Sabes? Siempre he querido cambiar Siempre he querido cambiar Quería pasar de ser El aburrido don nadie Que todo el mundo Se mete con él A un héroe Renombrado Famos A un héroe De renombre mundial Famoso Y eso Pero no te ha tocado Sigue siendo el patético secundario Lástima Pero me ha ayudado hasta darme cuenta De algo importante Los héroes no son héroes Porque son famosos Porque luchan por otras personas Los héroes no son héroes Porque sean famosos Es porque luchan por otra gente Pensándolo Lo que realmente quería cambiar Era A mi yo débil El yo del equipo de voleibol Que dejaba Que La maldad Se fuera sin castigo Incluso aunque supiera Que era injusto Que conste que no te hemos perdonado Ese tema Desde el principio del juego Si no hubiera sido por ti Lo de Camosida Se hubiera solucionado Bastante Más rápido Sin tener Que liar la parda En el mundo Misterioso Y que ahora todo el mundo Sepa que somos Ladrones fantasma Porque nuestro primer caso En el mundo misterioso En nuestro propio instituto Y cuando ves que tu compañera Se tira del tejado Y no dices nada Pues está un poco feo También Está un poquito feo Solamente El yo cobarde Que miraba hacia otro lado Cuando la gente Que conocía Necesitaba mi ayuda Ya digo Lo del tejado Y eso Regular solo Regular No tu mejor momento Misima A decir verdad Dime la verdad Solamente he cambiado Porque me has robado El corazón ¿Verdad? Sí Pero no de la forma Que tú crees Bésame bandido ¿No? Yo no hice nada Nadie robó tu corazón Tú te has cambiado A ti mismo A ti mismo Te podríamos robar el corazón Pero tú te crees que le hacemos calima A todo el mundo A todo el mundo Que nos cruzamos con él Honestamente sí Pero no sabe nadie Dónde está el tuyo Mejor no tocar Tú te cambiaste a ti mismo ¿Ah? ¿Así que las razones fantasma No hicieron que tuviera un cambio de corazón? ¿Por qué hablas en tercera persona De las razones fantasma ahora? Si sabes que soy yo ¿En serio? Pero sabes Todavía es gracias a ti De todas formas Que fuera capaz de cambiar Nah Sí ¿Por qué no? Echarme todas las flores Todo es gracias a mí Nunca hacemos nada Pero Sea posible que al final La clave de todas las relaciones humanas Es saber escuchar No hay que hacer nada Solo sentarse como un pasmarote Ni siquiera le está mirando a la cara Yo creo Está mirando a través de él El protagonista Como puede ocultar los ojos Debajo del pelo Yo creo que está durmiendo Y mientras la gente Oh Dios mío Gracias a ti He descubierto la fórmula Para curar Todas las enfermedades del mundo No lo puedo creer Aparecerás en los libros de historia Por esto Y está ahí como un pasmarote Todo este tiempo He estado admirando A los otros fantasmas Pretendiendo ser su colaborador Y ahora por fin puedo dejar de pretender Lo que tú digas A decir verdad me había rendido Había aceptado que era un Cero Un nadie Que mi existencia no tenía sentido Pero he aprendido Pero he aprendido Que puede que no sea capaz De cambiar el mundo Pero me puedo cambiar Ahí mismo Cuando me deprimo Por mi inhabilidad De hacer nada O Miro Altivo hacia el futuro Mi percepción cambia Mi percepción cambia El Mi percepción cambia La extensión de mi mundo Todo Depende de lo que haya Dentro de mi corazón Lo que tú digas Lo que tú digas Puede que aún no sea la fastidia de vez en cuando Pero siempre que tú estés ahí Seré capaz de volverme a levantar Y si no estoy Así que puede que no sea la mejor persona Que tener a tu alrededor O sea No puede que no sea la mejor persona Del mundo Eso es verdad Pero Llénate libre de contar conmigo Por lo menos alguna vez Que te lo has creído Y no importa lo que diga el mundo Estaré animándote Igual que tú lo estabas Para mí Nunca te he animado Yo creo Jamás Creo que he elegido Las peores decisiones Contigo siempre Siento un fuerte vínculo Con mi cima Que se resume En un apretón de manos Maravilloso Es bajo mi cima No me había dado cuenta Es bajico Bla 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 Tienes el secreto de la luna El deseo de salvación Permite a los miembros Que no están en el equipo Ganar la misma experiencia Que la gente que está en el equipo actualmente Vaya tontería de último nivel Pensaba que iba a ser mejor Porque ya ganan Prácticamente lo mismo Aunque no estén en el equipo No es una gran habilidad Pero bueno Todo el mundo gana la misma experiencia Fantástico Democracia Pura Igualdad Igualdad ¿Sabes qué? Te voy a encontrar Una petición increíble Nada No hace falta Ahora mismo Lo único que puedo hacer Por ti Pero estoy trabajando En ese documental También Incluso planeo Convertirlo en un libro Algún día No por Dios Que tengo la mitad De los libros sin leer Todavía No me des más libros Que leer Apuesto que cualquiera Que lea sobre el Saturno de Fantasma Encontrará el coraje oculto Dentro suyo Tal vez signifique Que podemos utilizar ese libro Para cambiar los corazones De la gente La logística es complicada A lo mejor con un resorte Cuando lo abras Aparezca una mano Que se te meta en el pecho Y te saque el corazón Es posible Pero es complicado Y no creo que eso Se pueda producir en masa Estupendamente bien Los costes de De poner eso en las bibliotecas Va a ser caro Que lo sepas Pero bueno Tú sabrás Es tu libro Estoy seguro De que Lo harás El documental O el libro No sé de qué estás hablando Haz que sea un bestseller O tendrás que escribirlo primero Y ya digo Poner un resorte Con una mano Así Para meterle en el pecho A la gente Y si puede ser Que cuando lo abras Haga un sonido Como los libros estos Que hacen un sonido Cuando lo abres Y diga Calima Sería un detalle también Eh, sí Calima Esto cual Sí Ves Escríbelo Y Calima Que todas las palabras Sean calima 300 páginas mínimo Ponte a ello Letra pequeña Muy bien Estoy en ello Pero antes de eso Tengo hambre Venga Vamos a pillar algo De comer En nuestro camino a casa Tal vez un buffet No, espera Tal vez deberíamos Reservar eso Para cuando consiga Los royalties Del libro Sí Los derechos Sea mejor que estés Esperándolo Ya Pero yo me voy A fin de año Se supone O abril O cuando sea Así que Date prisa Escribir ¿Cuánto estás en escribir Un libro Que venda mucho? Bastante Pero bueno Estupendo Me ha importado muchísimo Todo lo que acabo de ocurrir Hola Fuka Dame verduras Digo SP Digo verduras Digo Fuka Buenos días Anime-kun Mona-chan Ah es verdad Llevamos al gato encima Siempre Los ladrones fantasmas Están en todos los periódicos Y la televisión Somos Foragidos ahora Hemos llegado a un punto En el que podemos Enviar la tarjeta de visita Pero Me hace Me pone Nerviosa Estar aquí Esperando ¿Qué? ¿Cómo te batía Anime-kun? A mí también me pone De los nervios No me molesta Se me molesta Porque estamos haciendo Las cosas en el orden Incorrecto Se hace palacio Se hace jefe No se hace palacio Se espera una cantidad Arbitraria de tiempo Y se hace el jefe Nunca hemos hecho Las cosas así Y esto no puede ser ¿Qué es esto? Esto es jauja De repente Vamos a empezar A cambiar las normas De forma arbitraria Y esto no puede ser Esto es anarquía Rebelión Ay que me está dando Un golpe de estado En el equipo Y no lo puedo comprender Y no lo puedo Soportar tampoco Ni pienso apoyarlo Así que Cuando menos se lo espere Le hacemos calima Al Tipo este de la A Kechi Había olvidado su nombre Durante un momento Y puede que Corte el pelo También Y le robaré el maletín Por Dios Es ridículo No me molesta En absoluto Digo Si me molesta Muchísimo Así que somos iguales Las pausas como esta Me hacen pensar En un montón de cosas Incluso más Ahora que no podemos Permitirnos fallar Bueno Siempre que te haga pensar En cosas que no son Tu padre muerto Está bien Mantente distraída Así que vamos a enviar La tarjeta El 18 Aún queda tiempo Pero Me gustaría pasar Nuestro tiempo Sabiamente Pues eso Verduras Rápido Vegetales A casco porro Ya SP Necesitamos Cultívame cosas Deberíamos ir al tejado A que me cultive cosas Pero deberíamos cortar Ya también Después de esta clase Este país Se estaba volviendo Peligroso Y la paz Era nuestra única Y la paz Era la única cosa Que nos Redimía Los adrones fantasmas Deberían Poner como objetivo Alguien más grande Más global No solamente A este Pequeño País A esta pequeña A esta pequeño Isla De país Oh No sé La ciudad Casino de Las Vegas O algo Era como un sueño Cuando fui para allá Puede que No lo parezca Pero soy buena Con los juegos de cartas Me hubiera venido bien En el palacio este Los cuatro Los cuatro palos De las barajas de cartas Simbolizan algo Por cierto Mister Poye Mira esto Lo siento Yo es que soy más de Soy más de Sotas Perdón Soy más de Copas Bastos Oros Y Espadas Así que esto es alienígena Para mí Los Clubs ¿Cuál era Clubs? Era el 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 trébol Los tréboles Es un Trébol Los diamantes Es una gema Las espadas De la que en realidad son ¿Cómo se llaman aquí? Picas Es una espada Así que ¿Qué son los corazones? Pues un corazón Pijo Supongo Un corazón Una manzana El santo grial Curioso Tiene que ser Trampa Un corazón Es un corazón Va a ser el santo grial Seguro Nope Ah Curioso Nunca Me lo hubiera imaginado Que el corazón No es un corazón ¿Qué hemos estado Extrayendo a la gente Entonces Todo este tiempo Cuando hemos estado Haciendo calima Por ahí No La respuesta corta Es el santo grial El corazón Originalmente Se dibujaba Como una Copa Pues lo que yo decía Oros Copas Bastos Y espadas Común Si es que Es la forma buena De jugar Decían que los palos Representaban las clases De la gente Los Dueños Del santo grial Los gobernantes Del santo grial Eran El clero Espada Caballero Santo grial Santo Gema Mercader Y Los Tréboles Los campesinos Fantástico Sin embargo Hay cartas Que no pertenecen A ninguna clase En otras palabras No tienen palo ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Comodines? No se juega con comodines Al póker Estás haciendo trampas Sabía que no le iba a acertar Tú te callas A seguir te esperas Claro Quiere decir Él es Mierda La persona No está mirando La única carta Sin ningún palo Es el Joker Por supuesto Que es el Joker El comodín ¿Cómo no? Tenemos que entrar En todo De alguna forma Así todo va sobre nosotros Algunas teorías Dicen que se origina Del Full En la arcana Del De la Del tarot Pero nadie sabe realmente De dónde salió Todo va sobre nosotros Absolutamente todas Las clases son sobre nosotros Sin embargo Ambas Son Como unas en la manga Que puede tener efectos Inesperados Así que como las utilizas Es crítico Que sí Ya he fusionado No me Metas la paliza ¿Has oído eso Joker? Un buen nombre Si yo Te lo Si Lo digo yo Casi desearía Que me hubieran dado A mí Haberme dado a mí mismo Un nombre más guay La culpa es del chat No nos hemos enrollado Con la profesora Por culpa del chat ¿Sabes que era raro Enrollarse con la profesora? Hablando de eso Oye Follisque Así en medio de clase Total ya Que yo quería decir Con lo de Con lo de criada Y eso Yo quería decir Que Que si nos No Que si hacíamos Clases particulares Guiño Guiño De educación física Horizontal ¿No? ¿No lo entendiste? ¿Fui muy sutil? ¿Se me oye? En medio de clase No Tú y yo En mi casa Cuando lo de Las criadas Y eso El trabajo de criada No Ok Para otra vez Entonces Entonces En este contexto El Significado De la frase Hecha Es Completamente La opuesta He visto He visto un montón De errores En el anterior test Así que por favor Tened más cuidado En el futuro Disculparme No No Se puede dormir En clase Los ejemplos De hoy Estarán En vuestros Exámenes De entrada Así que aseguraos De conocerlos Porque me ponen La cámara De perder el tiempo En clase Si están diciendo Cosas de exámenes Que ocurre con Kawakami Usualmente Parece tan cansada Hablé con ella Esta mañana Sobre mi futuro Y fue súper educada Amigable Incluso Si Es a lo que te refieres Me dio Un consejo Sobre mi novia Yes Si Pues a mi No me da consejos Sobre nosotros Ser novios Ahora Que Kawakami Ha vuelto En sí O sea Ahora que se ha recuperado Kawakami parece Que está trabajando duro Como profesora Ah Pero no perder tiempo Yo quería perder tiempo Tengo libros que leer No me ha dado ninguna señal De perder el tiempo Quería perder el tiempo 14 días Hasta que enviar La tarjeta de visita Si ya Pero no follisque Y eso es malo Pero vamos a guardar Y vamos a dejarlo aquí Por hoy Porque de repente Pensabais que iba a haber jefe Pero no Era mentira Hay que perder tiempo 14 días más Ha cambiado el orden De las cosas Y es raro Y es nuevo Y todo lo nuevo Es malo Y la culpa es de a Kechi ¡Kechi! Y Mishima Pero Mishima se ha terminado Así que mira Una cosa menos Fantástico La semana que viene Más enlaces sociales No nos queda otra cosa que hacer Y Spoiler ¿Quién quiere quedar mañana? La próxima semana En el live stream En realidad Yusuke Yusuke O la doctora Que definitivamente Estamos dejando Que pase el tiempo Con la chiquilla no muerta O el chiquillo De los shooter Y eso De disparar Y decir insultos Sin decir insultos Pero llevar camisetas Ridículas Eso también Así que eso La semana que viene Algunos de esos enlaces sociales Seguramente Y si no Pues nada Así que eso Nos vemos entonces Y si no ya digo Pues no nos vemos Así que eso Nos vemos O no O un poco nada más La semana que viene Tal vez O tampoco Así que eso Nunca os sabréis Adiós 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 Adiós